La Policía Nacional ha detenido a dos individuos de 27 y 30 años de edad, uno de ellos en Marbella, por rastrear diferentes redes sociales utilizadas habitualmente por menores de edad en busca de víctimas a las que poder acosar, intimidar y solicitar material pornográfico. El otro implicado fue detenido en Cartagena. El fenómeno, conocido como child grooming, les llevó a captar la atención de las niñas. Para ellos hacían perfiles falsos haciéndose pasar por otras chicas de su misma edad. La mayoría de sus víctimas residen en Estados Unidos y Canadá. Al menos hay 37 víctimas, además de una en España. Durante el proceso de ciberacoso, los investigados mostraban una elevadísima agresividad hacia las menores, sometiéndolas a una gran presión y amenazándolas con difundir entre sus contactos las fotografías íntimas que habían obtenido previamente. En los registros, el arrestado en Marbella poseía una elevada cantidad de archivos sexuales de menores y ya ingresado en prisión.